Era una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada, conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito